Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues esta vez les traigo un video acerca de cómo removernos nuestro vello de la cara. Yo estoy utilizando esta herramienta, es una navaja de barbería. Yo tengo acceso a esta navaja y sé cómo utilizarla, pues como muchos ya saben, soy estilista. Entonces, una alternativa de esta navaja que ustedes pueden utilizar en casa son un tipo rastrillo que son para la ceja. Aquí les voy a poner una foto. Estos rastrillos ustedes los pueden conseguir ya sea en Sephora, en Ulta o cualquier tienda de belleza. Este, lo que vamos a hacer simplemente vamos, como quien dice, vamos a jalar nuestra piel para que quede bien estirado, ya que si no lo hacemos así podemos correr el riesgo de cortarnos. Y este, y pues si tenemos, al hacer esto tenemos que tener mucho cuidado porque si tienen suficiente filo estas navajas, entonces tenemos que tener mucho cuidado a no cortarnos. Vamos a jalar la piel y simplemente vamos a ir resbalando la navaja, no vamos a poner mucha presión porque pues igual se puede enterrar en nuestra piel y nos cortamos. Como ustedes van viendo, se va levantando todo lo que es el vellito que tengo ahí en la frente. Al mismo tiempo, haciendo este método, nosotros estamos levantando también la piel muerta que podamos tener. Y no, y yo sé que varias personas van a decir, este, pues, yu, verdad, cuánto bello o nasty. No, todos, absolutamente todas las personas tenemos vello en la cara. Todas las personas tenemos lo que es piel muerta en la cara. Hay diferentes métodos en cómo remover también la piel muerta. A mí me gusta este porque a la misma vez que estamos removiendo el vello, estamos removiendo la piel muerta. Así que se fijan ustedes, con simplemente pasar lo que es un lado de mi frente, esto es lo que quité. Y sí, pues sí, se mira medio raro, pero como les vuelvo a repetir, todos, absolutamente todos tenemos vello en la cara. Es nuestra naturaleza, no es que, obviamente unas personas sí tienen más que otro. A simple vista podemos decir, yo no tengo, pero, sí, todo mundo tiene. Así que, al hacer esto, nosotros, este, obviamente nuestra piel nos va a quedar mucho más lisa. También lo que hace esto, permite que nuestro maquillaje se aplique mucho más suave y se mire más, más bonita nuestra piel. Este, así, esto es la manera en que yo me hago esto. Esto es algo muy fácil que ustedes mismas se lo pueden hacer en casa. Y pues, como ahorita tenemos suficiente tiempo en casa, de nuevo les vuelvo a repetir, pues, es muy fácil y tenemos tiempo para que nosotras mismas nos lo hagamos. Yo esto me lo hago más o menos, una vez, digamos, cada dos meses más o menos. Al hacer esto también me gusta, también cuando me hago esto, pues, me gusta lo que es delinear mi ceja de la parte de arriba. Y, pues, cualquier vellito que me, cualquier ceja que me haya quedado ahí, después de que yo me saque la ceja, pues, muy fácilmente, pues, la remuevo con esta navaja. Pues, las dejo que sigan mirando el video y las veo un poquito más adelante. ¡Gracias! Este método también nos va a ayudar a que si tenemos lo que son manchitas en la piel, en nuestra cara también, como se va removiendo una capita de nuestra piel. Entonces, cada vez que nosotros vamos haciendo esto, cualquier manchita que tengamos, si se fijan, yo tengo una ahí abajo de mi ojo. Cualquier manchita que nosotros tengamos, se va disminuyendo el color cada vez que lo estamos haciendo, porque vamos quitando capitas de nuestra piel. Entonces, entre más seguido hagamos esto, pues, más rápido también podemos llegar a eliminar cualquier mancha que tengamos en nuestra piel. ¡Gracias! 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 Dependiendo del área que estemos haciendo, debemos ir buscándole ángulo a nuestra navaja. Hay ángulos donde sí, pues, nosotros lo seguimos moviendo, podemos llegar a cortarnos. Así que debemos ser bien cuidadosas en cómo es que estamos moviendo nuestra navaja. Hay que buscarle el ángulo. También, si se fijan aquí en lo que es la esquina de mi boca, pues, hay que también, ahora sí que ingeniárnoslas para poder llegar hacia todos lo que, así, digamos, hacia todos los vellitos que tenemos. Y, si ustedes se fijan cuidadosamente en su boca, también van a tener vellito ahí lo que es en la esquina. Así que, si se fijan, estoy buscando el ángulo y ahí es como, pues, decidí hacerlo. Ahí no me iba a cortar. Sean muy cuidadosas, chicas, cuando están haciendo esto, porque sí les digo, sí se pueden llegar a cortar. Yo me he cortado varias veces, pero con el rastrillo de la ceja que yo les estoy recomendando, es un poquito más fácil de utilizar. Y, este, como es más pequeño, entonces les da a ustedes la facilidad de tener mejor, este, precisión en lo que están haciendo. La mía es un poco más grande, pero, pues, les cuento, yo, pues, aprendí a manejar esta navaja y, pues, ya raramente me corto. Entonces, después de que hago yo todo esto, yo trato de hacerme esto, lo que es ya sea la tarde o la noche, que yo no voy a salir al sol ni nada. A la hora de que yo termino de hacerme toda mi cara, entonces es que yo, necesitamos poner un humectante. Algo que nos humecte muy bien nuestra cara porque, pues, estamos removiendo capas de nuestra piel. Entonces, lo que yo hago, chicas, yo utilizo lo que es aceite de coco. Tiene que ser un aceite de coco orgánico. Y, pues, al final yo les enseño el que yo utilizo. Yo el mío lo consigo en Walmart. Y es todo lo que hay. Cuídense mucho. Traten de no salir mucho a la calle. Ahorita, pues, la situación como está, no podemos estar nosotros. Ahora sí que dándonos el gusto de salir a la calle. Pero, pues, estas son cosas que podemos hacer nosotras mismas en nuestra casa. Si les gustó el video, por favor, denle un like. Y si no se han suscribido a mi canal, por favor, háganlo también. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un muy buen día y que Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!